En otras informaciones, más de 230 estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería están actualmente participando del curso gratuito CS50, Introducción a Ciencias de Computación, desarrollado por el doctor David Malan, el ex profesor titular de la Universidad de Harvard, y en el cual se ha convertido en uno de los cursos en línea más populares, no solo de Estados Unidos, sino también a nivel mundial. ¿Quieres hablar con usted o con la calma? ¿A usted? Estamos muy contentos de estar aquí en la uni para encontrar a los estudiantes que están estudiando el CS50, este curso de Harvard, en la informática, para los estudiantes que están estudiando la informática, pero también para los estudiantes que no están estudiando la informática. Es fantástico estar aquí porque es una comunidad real de estudiantes, de profesores, de toda la gente. Es ok, lo siento. Ok, ¿sí? Otra de las que pregunta, ¿qué importancia tiene este curso y en qué va a ayudar a los jóvenes en este mundo de la tecnología? So, what's the importance of the course and how will it help the students to take it? Ok, and maybe I'll translate this one, if that's ok. There are so many jobs in the world today that require some understanding of computer science and programming, and so many of us carry around in our pockets devices like this and have on our desk technology that we don't necessarily understand, and so learning a bit of programming and learning a bit of computer science. Oh, sorry, I can't. I think I'm going to do ok. Really? Ok, I'm sorry, I forgot. Ok. Hay muchísimos trabajos que requieren. Bueno, el doctor Malán y su equipo llegaron al país esta semana para interactuar con tutores y estudiantes que llevan el curso en la Universidad Nacional de Ingeniería. En Nicaragua este curso es gratuito y pueden participar todos los estudiantes de secundaria y también de universidades públicas. No solo hay que dirigirse a la Universidad Nacional de Ingeniería. Cabe destacar que este curso es con el patrocinio de la Fundación Olo. Harvard fue pensado inicialmente para 12 semanas, pero nosotros acá lo extendimos a 20 semanas. Cualquier persona, no importa si sabe de programación previamente o si ya es un programador, cualquiera puede tomarlo y aprender cosas nuevas dentro del curso. Una de las principales ventajas del curso es una comunidad global que se ha creado principalmente para ayudar a las personas que llevan el curso. Donde de cualquier parte del mundo, cualquier idioma, sobre cualquier problema de programación pueden hacer preguntas y hay mucha gente ahí contestando. ¿Qué es este curso? Es una introducción a los lenguajes de programación. CBC como introductorio, Scratch, luego se pasa la parte web con desarrollo con Python, HTML, CSS, JavaScript, un poco de SQL y vemos... Bueno, en el pasado se dio PHP, pero ahora lo reemplazamos con Python. ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona también este tipo de programas? Bueno, el mundo de la programación. ¡Suscríbete al canal!